Muy buenos días queridos niños, una vez más nos volvemos a encontrar. Ingresamos ya a nuestra semana 4 y vamos a empezar con el curso de aritmética. En el capítulo 4 tenemos adición y sustracción, pero de fracciones heterogéneas. Habíamos visto ya el método del ASPA, ahora vamos a trabajar dos métodos más. El método del MCM y el método de homogenización. ¿Cuándo voy a trabajar en el MCM? Cuando tengo tres a más fracciones. ¿Cómo se halla esto? Voy a enfocarme en los denominadores y descomponer esos factores primos. Pero como tú más o menos no vas a entenderme factores primos, significa que lo voy a sacar mitad, tercia, cuarta, quinta, hasta donde se pueda. En este caso voy a observar que ellos, que están aquí, estos tres números, no tienen nada en común. Cuando no tienen nada en común, lo que voy a hacer es multiplicarlos. Tú vas a decir 5 por 3, 15, y 15 por 2 me da a 30. Entonces, para este caso, el MCM será 30. Ya tengo el MCM. ¿Qué voy a hacer con él? Lo voy a colocar como si fuese un denominador. Voy a colocarlo como si fuese un denominador. Aquí. Ahora, ¿qué me va a pasar? Voy a seguir trabajando con los denominadores. Para la primera fracción, 4 quintos, voy a tapar el signo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué denominador te queda? El 3 y el 2. Habíamos dicho que se multiplicaban, ¿recuerdas? Entonces digo, 3 por 2 me da 6. Y ese 6 lo voy a nuevamente a multiplicar, pero con el numerador de quinta P. 6 por 4 me da 24. ¿Qué signo tiene? Más. Ahora hago lo mismo para la segunda fracción. Tapo. Me quedan ellos dos. 5 por 2, 10. Y voy a multiplicar por el numerador del número que tapé. Aquí sería 10 por 2 me da a 20. Menos. Ahora me toca un medio. Tapo el 2. Me queda 5 y 3. 5 por 3, 15. Y 15 por 1 me da a 15. Ya he sacado el mínimo como múltiplo y he realizado las operaciones con multiplicación. ¿Lo que hago? Voy a sumar 24 más 20 me da 44. 44 sigue menos 15. Y el denominador sigue siendo 30. Él no va a cambiar. Va restando. ¿Cuánto es 44 menos 15? 44 menos 15. Obtengo 14 menos 5 me da 9. 39, 3 menos 1 me da a 2. 29, 30, a 2. Entonces, no olvides, MCM, si no tiene nada en común, multiplicas, luego vas tapando y multiplicas por el de arriba. ¿Ok? Siguiente método. Método de la homogenización. ¿Qué significa homogenización? Cuando un número está contenido en el otro. En este caso, 7. ¿Por cuánto voy a multiplicar para que me dé 14? Porque está contenido en el otro. Voy a multiplicarlo por 2. 7 por 2 me da 14. Si yo he multiplicado aquí abajo, también tengo que multiplicar ahí arriba. Entonces, diré, 5 por 2 me da a 10. Entonces, cuando yo digo homogenización, voy a buscar obtener, entre comillas, una fracción homogénea. Por eso se llama homogenización. ¿En dónde? Voy a tener, para este caso, 14. 14, 5 por 2, 10. Menos, y copio el mismo. Y tú sabes trabajar muy bien las fracciones homogéneas, ¿cierto? Solamente te vas a enfocar en el numerador. Cuando te enfoques en el numerador, es porque los denominadores son iguales. 5, perdón, 10 menos 8 me da a 2. 2, y voy a copiar el mismo. 2, 14. Mis Francia, dirás tú, de repente puedes todavía simplificar. Sí, si tú tienes acá una respuesta y puedes simplificar, simplifica, no hay ningún problema. Tú sabes que en la matemática todo se trabaja jugando. Sacamos mitad a mitad y obtienes un séptimo. Simplificado en una fracción ya irreductible. Entonces tenemos dos métodos que vamos a trabajar el día de hoy. Sin descuidar el método anterior cuando trabajamos el método de ASPA con dos fracciones heterogéneas. Observamos entonces en la número 1. Tú tienes gráficas en tu texto, ¿ya? Tienes gráficas. Yo ya he colocado las fracciones ya automáticamente porque en la primera va a ser 3 octavos y en la segunda un sexto. ¿Qué hago aquí? Hago chinito, feliz. El método de ASPA que ya tú lo conoces. 3 por 6, 18, menos 1 por 8, 8. Todo sobre, la multiplicación de los dos, 48. Aquí es igual, 18 menos 8 me da a 10. Sobre 48. ¿Puedo simplificar ahí? Puedo simplificar. Le saco la mitad y le saco la mitad. ¿Cuánto sería mi nuevo resultado? En este caso sería 5, 24, 2. Y esa es la respuesta. ¿Algún pedido especial que me haga la número 1? No, no tengo nada más. Esa es la respuesta. En la número 2 ya tengo 3 fracciones y te puedes dar cuenta que puedo utilizar este método. Pero tienes que observar muy bien. Observa, porque cuando tú tienes de repente aquí, por ejemplo, tú puedes sacar la mitad. Entonces aquí le sacas, mira. Vamos a sacar la mitad. ¿Y qué obtengo? Mitad de 8 me da a 4. Mitad de 16 me da 8. 8 más 3 octavos menos 2 tercios. ¿Qué tengo aquí? Observa. ¿Qué es esto? Una fracción homogénea. Entonces, cuando tengo una fracción homogénea, ¿qué voy a hacer? Simplemente trabajo la parte de arriba. 7 octavos menos 2 tercios. ¿Te diste cuenta, no? Era la fracción homogénea. Ya está. ¿Qué hago ahí? Ya lo sabes. Tengo dos fracciones heterogéneas que se están restando. Chinito feliz. El chinito feliz que me dice que voy a multiplicar. Se une por multiplicaciones. 7 por 3, 21. Menos 8 por 2, 16. Sobre 8 por 3, 24. La resta de ellos dos obtengo. 21 menos 16, 5. 5 sobre 24, 5, 24. Entonces, si puedo simplificar en la misma fracción, lo simplifico. No tengas miedo de hacerlo. ¿Ok? Número 3. En la número 3, íntimo común múltiplo. Observo primero. No tiene nada en común. Si no tiene nada en común, hemos dicho que vamos a sacar el MCN. Cuando no hay nada en común, multiplicaremos. Entonces digo, ¿cuánto será acá? 24. Y 24 por 5, ¿cuánto es 24 por 5? 120. Muy bien. Estás atento con la multiplicación. Diré entonces que el MCN es 120. Coloco mi rayita. Ya está. 120 abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tapar para la primera. ¿Qué me queda? 5 por 8, 40. 40 por 5, 200. Muy bien, 200. Más. Tapo el 8. ¿Qué me queda? 3 y 5. 3 por 5. Acá, acá 3 por 5, no me voy a decirte por arriba. 3 por 5, 15. Y 15 por 1, 15. Menos. Tapo el 5. ¿Qué me queda? 24. 24 por 1, 24. 24 por 1, 24. 19. obtengo? ¿Cuánto será? 300, 311. Esa es la respuesta, 311, la suma de los termos. Pasamos a la número 1 de la siguiente página, pasamos a la número 1 de la siguiente página. ¿Qué obtengo acá? Mira, observa, tú te acuerdas de esto, número mixto. En el número mixto multiplico y luego sumo. Multiplico y sumo, ¿qué obtengo? Mire, 3 por 2, 6, más 1, 7. 7, 3, más 3, séptimos. Ahora me doy cuenta que son heterogéneas. Muy bien, chinito, feliz. ¿Qué voy a hacer? 7 por 7, 49. Más 3 por 3, 9. Todo sobre 3 por 7, 21. Sumamos 49 más 9, me da 58. 58 sobre 21. Y esta es mi respuesta. Pasamos, no tiene nada más, pasamos a la número 2. Cuando tengo un número natural y una fracción que voy a hacer casi parecido, solamente que aquí voy a respetar el signo que me dice aquí. O sea, la multiplicación se va a mantener. Multiplicas y respetas el signo que te da. 2 por 3, 6. 6 menos 1, 5. 5 medios. 3 por 4, 12. Y 12 más 1, 13 tercios. Ya he hallado el valor de A y de B. ¿Qué me piden hallar? Haya A más B. A más B, ¿quién es A? 5 medios. Más B, ¿quién es B? 13 tercios. ¿Qué tengo ahí? Chinito, feliz. Ya está. Multiplicamos 5 por 3, me da 15. 15 más 2 por 13, me da 26. Todo sobre 2 por 3, 6. Sumamos. ¿Cuánto será aquí? 5 más 6, 11. Llevo 1. 2 más 1, 3. Y 1, 4. 41, 6. Ya obtuve la respuesta del ejercicio 2. Número 3. En la número 3 me doy cuenta que son qué cosa. Tenemos 3 fracciones y tengo que hallar el MCL. Son números que no tienen nada en común. Entonces, si no tienen nada en común, voy a multiplicar entre ellos. Entre ellos voy a multiplicar 3 por 4, 12. Y 12 por 5, 60. Ya tengo el MCL. Ahora lo coloco como si fuese mi único denominador. Ya está. Ahora, ¿qué diré? El 60 lo coloco aquí abajo. Tapo el 3. Recuerda, tapo el 3. 5 por 4, 20. Y 20. Ese 20 multiplico por el que está acá arriba. 20 por 2, 40. Sigo. ¿Qué signo sigue? El menos. Tapo el 4. ¿Qué me queda? Que tengo acá. 3 y 5. 3 por 5, 15. Y multiplico por el que está acá arriba. 15. ¿Por qué 15 por 1 me da 15? Y nuevamente hago lo mismo para esto. Tapo el 5. 3 por 4, 12. Y 12 por 2, 24. Luego, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a restar. Restas sucesivas. 40 menos 15. Me da 25. Y 25 menos 24. Ya para no colocarlo. 25 menos 24. Un 60. Un 60. Un 60. Ahora, ¿algo más me piden ahí? No. Nada más. Ahí está la respuesta. Pasamos automáticamente la número 5. ¿Qué tengo aquí? Mixto. Muy bien. Ya estés atento. Multiplico y en el mixto sí voy a sumar. Convertimos entonces. ¿Qué voy a convertir? 4 por 2. 8. 8 más 1. 9. Sobre. 4. Más 5. Séptimos. ¿Qué hago ahí? Chinito. Feliz. Muy bien. Yo sé que tú estás atento. Ahí es de casita. Me estás siguiendo la dilación. Tú estás multiplicando. ¿Cuánto es 9 por 7? 63. Menos. Ah, no. Más. 5 por 4. 20. Sobre. 4 por 7. 28. Esto tengo sumando. Será 83. 83. 28. Aquí. Y esa es mi respuesta para la número 5. Pasamos automáticamente a la número 6. En la número 6 me dice que voy a hallar el valor de M y de N. Recuerda, es muy parecido a los números mixtos. Solamente que tengo que respetar el signo que me da. Aquí también. Multiplico y respeto el signo que me dice. Que tengo acá. 6 por 5. 30. Y 30. Menos 29. Un sexto. 5 por 2. 10. Y 10 menos 9. Un quinto. Me pide M más 6. M es un sexto. Y N es un quinto. ¿Qué hago ahí? Chinito. Feliz. Ya lo sabes. Ya sabes que puedo trabajar chinito. Feliz. Cuando hay dos fracciones. 1 por 5 me da 5. Más. 6 por 1 me da 6. Todo sobre. 6 por 5. 30. Es igual. Sumamos directamente. Tengo acá 11. 11. 30. A. Y esa es la respuesta para mi ejercicio número 6. Pasamos a la número 8. La 7 es para ti. A la número 8. Y la número 8. Observo que tengo dos fracciones heterogéneas. Y simplemente voy a trabajar mi chinito feliz. Tengo aquí. 8 por 7. 56. Menos. 11 por 5. 55. Todo sobre. 11 por 7. 77. 56 menos 55. Me da a 1. 1. 77. A. Y obtuve la respuesta del ejercicio 8. Pasamos ahora a la número 9. Ya estás atento. Ya sabes que lo vas a hacer. Vas a convertir. Y como vas a convertir. A una fracción. Infro. Ya sabes tú trabajar mixtos. Ya no tengo que volver a estar repitiendo constantemente. Porque este tema ya lo hemos visto. Simplemente hago mis flechitas. 2 por 5. 10. 10 más 1. Me da. 11. 11. Medios. Medios. 4 por 3. 12. 12 más 1. 13. 13 tercios. Observo. Chinito feliz. Como ya lo sé. Ya estoy multiplicando. 11 por 3. 11 por 3. 33. Menos. 2 por 13. 26. Todo sobre. 2 por 3. La sonrisita. 6. 33 menos 26. 7. 7. Sextos es. Mi respuesta para el ejercicio. 9. Vamos a ver si hay algo más para hallar. Nada más. Ahí quedó la 9. Pasamos a la 10 y la 11 y terminamos por completo. Número 10. Observo que todos son. Tengo 3. Método del ASPA. Perdón. M, C, M. ¿Y qué voy a hacer aquí? Si me doy cuenta que no tiene nada en común, multiplicaré el MCM. No tiene nada en común. Multiplico. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Este 60 ya lo he visto por atrás. Aquí está. Ahí está. Muy parecido. Muy parecido el MCM. Mucha observación. ¿Qué hago entonces? Igual. Tapo. Tengo aquí 60. Taparé, ¿no? ¿Qué me quedó? El 3 y el 5. 3 por 5, 15. Y voy a multiplicar por el número 2. 15 por 5. Perdón. 70 y 5. Menos. Tapo el 3. 4 por 5, 20. Y 20 por 2, 40.